Pero fíjate, la señora Lucia, Leticia Méndez Pérez Lucia Méndez, tuvo grandes amores en su vida. Ella fue novia de Luis Miguel... Digo, dice, a mí no me consta. Pero alguna vez le pusieron los cuernos, que es lo que no soporta de una relación. A mí se me hace que por eso hace tanto que no tiene padre. ¿Te pusieron el cuerno, Lucia? No quiero pensar que... No sé, pero yo creo que sí y no estoy segura, pero de alguna forma empecé a sentir algo raro y ahí mismo terminé. No me consta, pero te repito, lo sentí raro y ahora sí que lo mandé a la fregada. Lucía nos contó qué es lo que no soporta ya en una relación de pareja. El engaño, la hipocresía, el que una persona pienses que es sincera y no lo es, el que no te hable derecho, yo creo que eso es lo que menos soporta. Más que en infidelidad o lo que sea, la deshonestidad, ¿no? Si en un momento dado esa persona quiere chiflar y comer pinole, pues no, no es posible. Sí, se te acabó tu fiesta, que le gusta muchísimo a la gente. Yo creo que nos queda a todos de cuando ya una persona definitivamente no vale en tu vida. Yo creo que es muy bueno decirle, tú no vales nada, que yo no me la esperaba. Entonces, creo que vas cosechando y después recoges esa cosecha maravillosa. Pese a ser una actriz y cantante de renombre internacional, manifestó que no tiene problema en salir a promocionar su sencillo. Pues, mi amor, salgo a promocionar mi sencillo porque es el trabajo de mucha gente, porque en ese momento de pandemia tienes que acercarte al público más que nunca, ¿verdad? Estar con ellos. Oye, pues es que, a ver, Lucia, ¿a quién le gusta la deshonestidad, las mentiras, el engaño? O sea, nadie. Pero hay gente que sí se la aguanta porque no quieren hacer otra cosa, la verdad. Claro, no, están enterados o enteradas, ¿no? No, híjole, ahí sí yo no creo. ¿No crees que no se den cuenta? Que se hagan de la vista gorda más o menos. Puede ser, que no se den cuenta. Es que sí te enteras, ¿no? Bueno, quién sabe, a mí sí. Ahorita que me acordé dije, no, no te enteras. Depende, porque el otro día, Rebeca Jones, que vino al programa el otro día, dijo, la verdad es que las mujeres somos más astutas, los hombres es más fácil descubrirlos porque les da el remordimiento y la culpabilidad. Y dice, eso dijo Rebeca Jones, dice, ya las mujeres no. ¿Qué? Qué bien. No sé, ya no le quise preguntar por qué lo decía. Claro. Oye, es que, bueno, creo que sí, ¿eh? Yo creo que hoy por hoy hay un alto nivel de infidelidad, con todo respeto, en la mujer. Yo no sé si antes, yo creo que hoy hay mucho. Sí, pero quién sabe qué tanto más los hombres y qué tanto las mujeres o hay por igual. Dicen que las mujeres, sí, yo no estoy de acuerdo, nunca estaré de acuerdo con algo negativo así a la mujer, pero lo que pasa es que somos más discretas. Sí, lo que decía Lupita, este, Rebeca. Rebeca, claro, y luego los hombres son así más, que entre amigos comentan y demás. O ya les lo ponen. ¿No? O sea, haz de cuenta, supongamos sin conceder, que alguna amiga de ustedes le pone el cuerno a su marido, ¿a poco no les cuenta a ustedes? Yo ya no, ah, de que no... Sí, no, 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 ustedes, que les cuenten sus amigas. O sea, a lo mejor sí, sí. ¿En qué terreno tan cómodo las puse? Tengo amigas muy fieles. Yo sí tengo amigas que sí me han contado. ¿Y si te cuentan? Sí, sí me cuentan, pero yo no diré nunca quién fue, obviamente. No, a mí nunca me han contado, porque supongo que tengo amigas muy fieles. ¿O no confían en mí? Con discreta, con discreta. Ahora yo les digo una cosa, muchachas, cuéntenme, ¿saben qué su secreto conmigo estaría a salvo? Sí, seguro, seguro. Oigan, les cuento de Lolita Cortés, fíjense que está muy enojada, no asimila que alguien que consideraba casi su hermano le jugó chueco. Durante mucho tiempo dijo que no iba a hablar del tema, pero ahora va a hablar, dice de todo, porque se siente traicionada y exige justicia, porque por su culpa se quedó sin nada. La reconocida actriz Lolita Cortés confesó en exclusiva a Sale el Sol cómo se encuentra tras ser supuestamente defraudada por el productor Paco Lalas, quien al parecer se quedó con parte de su patrimonio tras montar juntos el proyecto de teatro en corto. Bueno, cuando te da la apuñalada por la espalda, la decepción fue muy grande y lloré mucho, he llorado muchísimo. Perdí, no solo estoy hablando de lo económico, que ustedes lo saben, o sea, sin nada me quedé sin nada. Diría a mi madre con una mano adelante y la otra atrás. Perdí a mi hermano, a un gran hermano. Bueno, yo pensaba que éramos. Lolita abrió su corazón ante nuestras cámaras y nos contó que hizo a un lado incluso a su propia familia con tal de seguir fiel con el también conductor. Yo le entregué, yo soy una persona súper leal, y te lo puedo decir, mucha gente soy muy leal. Yo estuve al pie del cañón, hice a un lado a mucha gente incluso por defenderlo, por salir, por sacarlo adelante. Le entregué a mi familia, que es lo más precioso para mí. No, no, eso de que te digan, es que no puedes confiar a nadie, yo no, yo no puedo creer en eso. Bueno, me tocó, es una enseñanza y no me quedo en el pasado, es una enseñanza y a seguir adelante. La actriz de comedia musical aseguró que el caso está en manos de sus abogados y espera que pronto se le haga justicia. La situación está ahora, pues, abrieron los juzgados ya, tiene unas semanas, este, y, pues, es lo único que te puedo decir. No puedo hablar más, solo creo que en algún momento todo va a salir a la luz. Yo la verdad es que es una persona que confía en que puede haber justicia en las autoridades, hay todas las pruebas suficientes para salir adelante y yo creo que así será. Lolita le mandó este mensaje al que consideraba un hermano para ella. Ni lo conoce, no, no es cierto, este, no, no puedo desconocer algo que fue tan importante en mi vida y que además dio un cambio. Lo único que puedo decir es que no puede caminar así por la vida. ¿Qué pensé? Pues, lo que decíamos, ¿no? Que estaba en buenas manos, que haber prestado mi nombre, pues, significaba que iba a estar bien, pero, pues, no. Por ahora, Lolita sueña con ya montar lo que será su propia academia de actuación. Y con muchas ganas de volver a hacer teatro, de tener una escuela mía, porque esa escuela no era mía, tenía mi nombre pero no era mía, de ya tener una escuela mía, maestros que yo haya capacitado, este, así que, bueno, pues, con todo ya, para adelante. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ay, yo no lo puedo creer, porque yo traté muchos años con Paco Lala. ¿Tú trabajaste con Lala, no? Sí, años, años ahí en el programa y, pues, él dijo que no, pero Lolita lo está contando de viva voz y qué mal si ella le confió todo, como él llevaba todo lo administrativo y entonces cierran por la pandemia, ahí ella le empieza a pedir dinero y, pues, no había nada, no le entregó nada, según revela Lolita Cortés, y ahí se dio cuenta que, pues, le había visto la cara todo este tiempo. Yo te voy a decir una cosa, Lola tiene una carrera impecable, ella como actriz, como cantante, como bailarina y como figura teatral. Entonces, yo creo que Lola se puede reinventar con alguien que se ha administrado, creo yo. Y Paco Lala, si lo hiciste, ya van dos. Dos, primero fue Magda Rodríguez con quien terminaste mal en una escuela y luego Lola Cortés. Yo soy de la idea que cuando más de tres personas te dicen que estás borracho, tómate un café o vete a dormir o aléjate del sos. Sí, pues, no está padre porque Lolita puso ahí, pues, sus ingresos, sus ahorritos. Su trabajo. Era un concepto exitoso, entonces, de que había ganancia, había. De hecho, cuando vino aquí Lola Cortés, que ya después incluso se volvió juez en un programa, que se ha como reinventado Lola, aquí platicaba que no tenía un quinto. Incluso por eso también sufrió de problemas de salud, porque no tenía para operarse. O sea, no la ha pasado bien y creo que... Sacó a la venta su ropa, sus vestuarios de las obras de teatro. Yo la verdad, pero también creo... Nada más queda tan chiquita el pie de Lola que aquí se la podía comprar, ¿no? Casi creo que porque fue primero con Rocío Sánchez Azuara, ¿se acuerdan? Ah, claro. Y luego vino aquí, gracias a eso... Es que ya le empezaron a dar trabajo. Es que le empezaron a llamar. Por supuesto. Pues también Andrés Tobar colaboró en que le fuera mejor a Lolita Cortés. Sí, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí, y Lola, ojalá lo reconozca, ¿no? Porque es de bien nacido ser agradecido. Yo espero que Lola lo reconozca, ¿no? Según yo, sí lo tiene, sí está consciente de él. Que nuestro productor Andrés Tobar fue el que le abrió ese camino, ¿no? Sí, porque estuvo aquí dos semanas de conductor invitada y fue gracias a eso. Sí, y de ahí dijeron Lolita, Lolita, y que se la llevan. Correcto. Oigan, en este puente no debemos bajar la guardia ante el COVID-19. Esto sigue y tenemos que adaptarnos. Sebastián Zurita comparte que él, su hermano y su papá Humberto Zurita, sí se contagiaron. Veamos cómo están ahora. Un chale. Pegó a los tres. Fue ahí una cosita ahí justo en la chamba. Pues tuvimos mucha suerte, la verdad. El que más golpeado salió fui yo. Pero la verdad no me puedo quejar porque sanos y salvos, o sea, sé que mucha gente no tuvo esa suerte. Entonces, pues bueno, ahorita lo más importante es que no bajemos la guardia. Ahorita, especialmente en México, porque como está la cosa, los contagios están subiendo muchísimo, especialmente en los jóvenes. Entonces, si sirve de algo que se los diga, yo estoy todo el día metido y con cosas de los protocolos de COVID y ahorita hay que tener mucho cuidado. Sebastián Zurita reveló que las secuelas fueron pocas y que gracias a Dios puede contarlo. Lo normal, ¿no? Este, que hemos visto en muchos casos el rollo de la memoria, cosas así. La verdad creo que mi chamba ayuda mucho en eso porque como te tienes que aprender a todo, como que otra vez se reaclaste todo el asunto. Pero sí fueron unos ocho días ahí intensos y después unos mesesitos de ir recuperándose. Pero este, la verdad es que te digo, poco, no fue nada que digas, uy, me acaba de cambiar la vida muy cañón. Así la vida, ¿no? La pandemia, este, hizo de las suyas. Entonces, literal, hubo que disciplinarse un ratito. Y nada, pues ahorita creo que también como he estado en proyectos desde, uff, que es octubre del año pasado, no hemos parado. Entonces, pues uno tiene que medio disciplinarse de manera distinta. Ya estamos también en las últimas semanas del rodaje de Cómo subir soltero 2 y 3. Entonces, ha sido un año, la verdad, para mí con mucha suerte, ¿no? Es una película que literal habla de un grupo de amigos que en una borrachera inventan una aplicación con causas sociales y de repente explota y la gente se vuelve loca por ella. Pero realmente nadie sabe qué hacen y qué se trata el asunto, ni si se puede lograr. Y mi personaje es Gus, que es el director de una incubadora de proyectos y que se llama Fondeados. Los jóvenes Zurita. Pero le pegó más a él. Son muchachos trabajadores y este... Pues lo traen en la sangre. Y herederos, herederos de la gran tradición de Humberto y de Cristian, ¿no? Sí. Pero fíjate cómo en cada quien. Estaba leyendo el otro día que a Yuri le ha pegado más las secuelas que el propio COVID y le han aparecido cosas que se para y tiene mareos, que está perdiendo el equilibrio y que todo fue derivado del COVID. Ya ves que lo dije y se enojó. Cuando lo dije se enojó a ella. Sí, se enojó. Y a nosotros también por medio de ver y se lo habían confirmado. Buenas fuentes. Y ella negaba y negaba y negaba. No salió en un TikTok. Ay, Gustavito, cómo eres mentirosito, tan chaparrito y mentirosito. Pero es que ahí es donde no entiendo. O sea, si vas a negarlo y señalar a alguien de mentiroso, pues lo niegas siempre. Porque ya después a salir a decir, fíjense que sí, sí tuve, pues entonces ¿quién queda como mentiroso? ¿A quién le ponemos la naricita? Exacto. Es que además la echaron a ella porque fue orden de la empresa que dijeran que no porque era un momento en que... La máscara. Ajá, era la máscara y entonces todo el mundo era... Como no, no le vayan a echar la culpa a la empresa. Y por eso a ella le pidieron que dijera que no. No se puede echar la culpa a nadie de una pandemia. Es que además, digo, hay casos en donde tal vez es más fácil saber en dónde fue, pero también es bien difícil porque tú das positivo seis días después de que estuviste en contacto con alguien que estuvo contagiado. Sí. También se necesita un lugar cerrado. Cuando estás en un lugar ventilado no es tan fácil contagiarse. Entonces son muchas situaciones que también es muy difícil señalar a alguien. A menos que, como tú dijiste, tú sepas que estás contagiado y andes por la vida regando el virus, ¿no? Oye, por ejemplo, Andrés García, que vive en terrenos muy grandes, abiertos ahí en Acapulco, en Barra de Coyuca, pues tú ibas a su casa y si necesita agua, va. ¡Pédame, García, me estás echando en los ojos! La cosa es en los pédame, por lo menos la vienes para cerrar los ojos. Aquí Bárbara Torres también va por todo el foro con su... Pero mira, yo ahorita... Pero uno lo agradece. Prefiero que me echen complejito. Pero lo que pasa es que Bárbara la vente al piso. ¿Para qué al piso? ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Ay, ya no la vieron, pero bueno, nos vino a echar corriendo. Eso sí, pero sí, uno agradece. Además que se cuiden, que usen cubrebocas, que se vacunen. O sea, sí lo agradece. Sí, luego uno se confía y pues ahí viene el contagio. ¡Ay, yo sí! ¡Cierra los ojos! Oye, sí, mejor. Hablando, hablando de los... de Bárbara Torres que he hecho spray y hablando de los Zulita, Ivonne Montero recordó... Ya me lo, me comí sus... Una mala experiencia con Humberto que dice la maltrataba y le faltaba al respeto. Una de las cualidades de Ivonne Montero es su sensualidad y aunque pareciera que sería algo que grite con orgullo, la han señalado y sexualizado. Siempre me han criticado mucho el género femenino también, de pronto, y de pronto entro a ciertas redes y hay una cantidad de cuestiones sexuales que me quedo, ¡guau! ¡Guau! ¿No? ¡Qué increíble! Y chamaquitas y señoras mucho mayores que yo y cosas que yo digo, ¡ok! Y yo siempre he sufrido un ataque por eso, pero yo no soy así, mira, yo no ando... O sea, yo lo hago por trabajo porque tengo ese don o ese... No sé, llámese la sensualidad o ese bonito cuerpo, lo que quieras. Eso no ha sido a lo único que se ha enfrentado Ivonne, pues recordó la vez que pudo romper el silencio tras los maltratos de su compañero de proyecto, Humberto Zurita. Estaba trabajando, estaba haciendo lo mío, no quise hacer gran problema, pero llegó un momento en que sí hubo una falta de respeto que se tornó en una agresión física, pues bastante fuerte en medio de una escena, que no estaba planteado, no estaba, pero yo ya venía cargando con sus faltas de respeto continuas de empujarme, ¿no? De pronto teníamos una escena de beso, entonces me besaba como nadie porque eso sí lo hacía y de repente me empujaba, me quitaba de un empujón. Quítate, ¿no? Entonces, nunca entendí la razón, yo siempre me porté igual, siempre he sido muy respetuosa de mis compañeros. Hubo un momento en que sí yo llegué y dije, bueno, si hoy sucede, por mínimo que sea, no voy a aguantar, ¿no? Y sucedió, justo ese día sucedió y entonces abrí la boca y fue un encontronazo muy, muy fuerte. Sin duda, su carácter y tenacidad que ha forjado a lo largo de su vida por los diferentes retos a los que se ha enfrentado, no está de exenta también de vivir violencia por parte de alguien que creía que la quería. Tuve una pareja que me violentaba y eso lo paré, o sea, lo paré en seco, lo abré una vez, volvió a pasar, lo volví a hablar una segunda vez y a la tercera vez, chao, adiós, no lo permití porque llegó un momento en que yo perdí el control, o sea, llegó un momento en que yo me desconocía a mí misma hasta donde este sujeto me había llevado a explotar y dije, no quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi casa, no quiero esto para mí, si yo de jovencita nunca acepté una cosa así, ahora siendo mamá, jamás, no puedo. Sin la ayuda de nadie, Ivonne ha sabido salir adelante, cada prueba la ha hecho más fuerte y si algo tiene muy claro es que jamás va a quedarse callada para decir ya basta la violencia de género. Hablar, hablar, hablar hacia cualquier dirección, a tu familia, a tus amigos, a todo, a lo mejor es complicado de pronto acercarte a denuncias y demás porque, híjole, tienes que pasar por no sé cuántas instancias para que al final te medio hagan caso y al final no sucede nada, es difícil, pero buscar apoyo, buscar apoyo en tus cercanos y buscar alternativas y salir, salir de hoy. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Fíjate que yo esa historia la recuerdo muy bien porque yo estaba en esa empresa cuando hicieron la novela juntos, Azul Tequila era, no me acuerdo de la novela, pero no, Azul Tequila no. A ver si ahorita nos dicen, pero te voy a decir que era así como el chisme que ardía en ese momento porque había gritos y sombrerazos cada vez que había una grabación de un capítulo de la telenovela. ¿Entre ellos? Entre ellos, pero mal. él sí la insultaba. ¿Y Zurita no era el productor o nomás era actor ahí? Estaba de actor, pero el dilema era que como ella le había dicho que no, entonces ya la agarró contra él, ya la agarró contra ella y entonces ya todo le parecía mal de lo que hacía Ivonne y entonces ya la regañaba y ya le gritaba y ya todo. Ya no chismearon bien, Secretos del alma. Ah, Secretos del alma. Era la telenovela y sí, yo también escuché que sí, sí le hablaba muy, muy feo y mira, es un buen mensaje el que está mandando Ivonne, el no te dejes y no permitas esas faltas de respeto porque ella era protagonista de esa historia y no recuerdo si sí se fue, si sí se salió del proyecto, pero no dejarse, o sea, yo hubiera preferido irme a seguir aguantando. Sí, porque se aguantó y entonces ya cuando explotó la cosa y le puso, según ella misma revela, un alto, entonces Humberto se la pasaba quejándose de ella y molestándola más y ya si le dijeron que no, pues también no se vale que entonces te traten mal y ha pasado en muchos casos. Uy, porque les das en el ego. En el ego, ajá. Vayan a lo seguro. Por no querer. Por no acceder a lo que quería serio. Ha pasado en muchos casos que cuando les dicen que no, entonces ya maltrato, pues no, oigan. Oigan y no. Lo mejor que lo maltraten a uno desde el principio. Exacto. Estamos aquí en Trapitos al Sol. Gracias, ya tenían la bienvenida, pero quiero que participen con nosotros. Hoy la sección es dinámica y les va a gustar. Ahora dije. Entonces, en Trapitos al Sol hay un nuevo reto. Ustedes tienen que atinarle a la Diana de Ana. Se van a parar en ese punto ahí señalado. Van a tirar un dardo y depende de lo que les toque. Paulina te lo va a pegar en la espinilla. No, cuando tire Pau así nos hacemos pañar. Soy capaz. Y cuando tire yo también. A ver, Clau, vas mano porque eres la invitada. Ándale, Clau. Toma un dardo. ¿Qué tal, Anita? Vas mano esa ni en mi barrio. ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? ¿Qué les parece si se retiran un poco? A ver, pasemos esto de la sana distancia. Con actitud, tírale. Yo me quito. Me pongo atrás de ti para que no haya bronca. Es más, es más, como es el primero lo voy a hacer hasta de espalda. ¡Ándale! Con los ojos cerrados. A ver. Ya estoy de espalda, ¿no? Yo con los ojos cerrados. También con los ojos cerrados. ¿En serio? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Creo que mejor de frente, Clau. Ahorita sale Rivas acá. Mejor de frente porque así no salió. Pensé que podía tener mejor puntería, pero no. ¿Qué querías prohibida tu cosa, tu cosita? ¿Qué más dice? ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Prohibidas! Era la que menos quería. La prohibida. Pero está bien, está bien, está bien. ¿Cuál es la cosa que más pena te ha dado buscar en internet, la verdad? O sea, una duda que ha surgido de tu cabeza y dices, lo voy a buscar en internet y luego borras la búsqueda. ¿Por foto? ¿Puede ser? Foto, alguna cosa que tengas dudas. ¿Alguna cosa médica? Sí, que digas, híjole, te de... ¿Alguna cosa así como... Una película pornográfica. ¿Tendré papiloma humano? Algo parecido, más o menos. Sí, sí. Una noticia que se hizo viral y entonces había un video y en el video había una persona... No, no, no. ¡Ah! No, no. ¿Qué pasó? En el video había una persona, este... Dándose lo suyo. Exactamente. ¿Generoso o no generoso el muchacho? Y la va me piqué, pero no me di cuenta. Y ya iban tres minutos de video y en eso se asuma una de mis amigas y me dice, ¿qué haces? Bueno, aventé el teléfono y estaba morada. Investigando. Sí, sí, sí. Investigando la noticia. Mañana tengo que hablar de eso. ¡Ay, muy bien! Va a hacer este Pablo. A ver qué puntería tiene. Échale, Pablito. Vamos, vamos. ¿Tienes buena puntería? No. Tú más atrás, Pablo. No manches, hijo. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿El pollito está bien? ¡Ay, picosa! Vamos con la picosa. Mencione el lugar que más te prendería para hacer el sin respeto. La azotea ya prendí, Carlitos Medico. ¡Ay, la azotea! Me dio muy bueno así. Pero ¿aprendiste lo que dije? ¿Cómo era? El tinaco, para atrás, con curvatura. Está el tinaco así, ¿no? ¿Es en serio que tú lo has hecho ahí el sin respeto? Hasta el tinaco así. Pero no es higiénico. Agarras, pero si no con el tinaco o con una muchachita. No, no, adentro al tinaco. Nada más lo usas. ¿Adentro al tinaco? Con el tinaco. ¿Cómo crees? No, pero pues todo lo que agarras hay polvo. A ver, este es el tinaco. Está así, ¿no? Entonces tú pones la... O sea, agarra la forma de... ¡Ándale! ¿Y luego cómo le haces? ¿Por eso no tienes novia, Pablo? ¿Qué poco lo has hecho? Te voy a invitar a mi suerte, Anita. Ahí le vamos, Carlitos. Te va a llevar al tinaco por la primera vez. ¿Qué es eso? Nada sexy. No, no, no. En serio. ¡Túñale, Pauli! ¡Túñale! ¡Ay! ¡Ay, le dio afuera! ¿Qué harías? No, Juan, ¿qué tú qué harías? Le dio aquí. Ok, otra vez. A ver, dale chance. Otra vez. Me siento en el tinaco así, acá. A ver, vamos a hacer la más demusión. ¡No! ¡No se lo hace la más sexy! ¡Me va a tocar a mí! ¡No manches! ¿Puedes girar por ella? A ver, ya. La tercera, ya miramos por ella. Concéntrate, en serio. Es la buena, es la buena. ¡Eso! ¿Tú qué harías? A ver, Pau, ¿prefieres estar atrapada en un cuarto con un tigre y su domador o en un cuarto atrapada con una rata que tiene rato? Con un tigre, 100%. ¿Y qué harías con el domador? Déjate tú con el domador, con el fuete. Se le ocurren muchas cosas. A ver, ¿tú vas a tirar por talio? ¿Quién va a tirar por talio? Ahora sí, el otro de que Paulina dándole. A ver, acá. Venga, Tali, tú puedes. A ver, Tali, tú puedes. ¿Tú crees que yo le voy a tirar? Estuvo mejor que el de Paulina. A ver, va de nuevo. No, pero a ver. Un pasito más adelante, porque nada más faltó fuerza. O ponla más adelante, claro. Ahí va. Eso. Fue epicosa. Le dije epicosa. Le dio epicosa. ¿Qué es lo más vergonzoso, Tali, que te ha pasado en el sinrespeto? Una cosa que te haya dado mucha pena. ¿En el sinrespeto? Sí, echarte un pul. Echarte un pul. No te lo echas, se te sale, ¿no? Se te sale. Pues a ver, a ventarme desde el ropero y no caer en la cama, sino en el piso. No inventes, pues ya no pudiste hacer nada luego. No, sí, me enyesó y le seguimos. ¡Ay! Va, Charlie, a ver si tienes... Ay, ya traes tu dardo. A ver si tienes mejor puntería. A ver. Ay, y se va a ir más lejos. ¡Ay! Esto es como de caro. ¿A qué no le da nada? Esto es como de cantina. Ay, prohibida. Es picosa. Picosa. Con esta cosa que no... ¿Qué es? Dinos ya la verdad, lo que más te prende. En la vida. En la vida. Así que digas, mi adrenalina al máximo. No me ríes. Y volcáme a Pao. No, no, Pao. Y volcáme a Pao. Lo que más me prende... Y con esa bandita de plumas de Pao, sí viene muy sexy. No, pero lo que más me prende... No la sexualidad, porque mi mamá está viendo la tele. Lo que más me prende es la adrenalina. La velocidad, los deportes extremos. ¿Pero prefieres eso que el sin respeto? Es que también se puede hacer sin respeto con adrenalina. ¿En la moto? Oye, no, ya, que ahorita, tu mamá fue al baño rapidísimo. O sea, con una mujer, ¿qué es lo que más te prende? Lo que más me prende, pues... Ay, es que son muchas cosas. ¡Ay, una! ¡Ay, una, una! Ya sin acción, y yo con un cotonete haciéndome así en el... ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y se me pone... ¿De verdad? ¿Es en serio? ¿Pero puedes cambiar el cotonete por la lengua? No, 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 no. Tiene que ser el cotonete. Estás acá, ya estás sintiendo que estás así como muy erizo. Y el cotonete... Estás jugando, yo no puedo creer eso. ¿Dime qué? 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 Si dices que sí. ¿Y entonces si no hay cotonete en cerilla? Me dijo que le gustaba el cotonete. Le gustaba el cotonete. Lo bueno que en la oreja. A Carlos le gusta el cotonete. Si te sale un cerillo, pues no manchamos. Cerilla, cerilla. ¿Y si no hay cotonete, no te prendes? Este... No, pues ya le buscamos, este mami. Está muy bien. A ver, vas, Clau. Ahora sí concéntrate. ¡Qué asco! ¡Ay! ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Vamos. ¿Prefieres que se te salga un gas cada que estás cerca de la persona que te gusta o que se te salga un sapo cada vez que vas a besar al que te gusta? ¡No! ¿Qué preferías? Está horrible todo. ¿Un gas o un saco? Está horrible el gas. Es que luego también, si vas después de comer, pues puedes repetir las dominas. A ver, el gas es con la persona que me gusta. Ajá, que estás en plena onda. Y el sapo... También. También. Oye, el gas, porque en la boca te besan y acá no te besan. No sé. Pero huele para... Es que sabes, para que te besan. Que no es como en las películas. Se queda sapo, punto. Entonces prefiero el gasecito. Claro. Te digo por qué es mejor el gas. Porque estás acá. Mira, para la y la vamos a hacerle como así. A ver. Entonces... Ya se le entra. Esto ya se sentó. Es plumada. Esto ya se encendió. Ándale. Así como de... Y entonces le digo... Ay, híjoles. A ver, chécate. ¿No pisaste algo? Ajá, exacto. Y entonces ya, aunque la distraes. Ahora imagínate, ahora imagínate a un sapo. Ay, a ver. No, 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 jamás. Ay, perdón. ¿Qué saco? Me dio algo. Ya yo no te diría. Le pisaste algo. ¿Qué comiste? Brocoli. ¿Seguro, Pau? Brocoli. Además, no se te olvidan nunca los sapos y a lo que huele. Échale, Pablito, cuarenta. Segundo, échale. Te da tiempo de una más. ¡No! 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 Si no, que al menos la pidió. ¿Dónde tuvo lugar el grito de Dolores? No vayas a decir qué haciendo el sin respeto. Ay, Pabrila, ya. Yo lo que digo en el riñón. Dolores Hidalgo. Exacto, Dolores Hidalgo es... ¡Cuatro, cuatro! ¡Pablito para presidente! ¡Va, Pau! Ay, ya no hay dardos, pero todavía te da tiempo. A ver, ahí les va. Pega la historia, por favor, Paulina. Que no le pegues a la historia, dicen por ahí. ¡Ah! No, o sea, ya se fue la pantalla de allá atrás. No lo he hecho tanto en un día. No aguanta, Perito, no aguanta nada, ¿verdad, Perito? Órale. ¡Vamos! ¡No, manches! No, a ver. No soy buena para todo. Espérate, espérate, espérate. Más adelante. A ver, Carlitos, ¿me ayudan? Párese, le pegaste un ballet parking, órale. ¡Ah! ¿Y tú qué harías? A ver, échala. Vamos, o quieren una histórica. Échale una histórica. Una histórica. Una histórica, ¿sabes qué? Sí, porque yo soy bien padre. Paulina fue a la escuela de... Eso, Pau. ¿Quién es Miguel Hidalgo y Costilla? Ay, el que inició la independencia de México. ¿Qué oficio tenía o profesión? Era padre. ¡Ah, sí sabe! ¡Sacerdote! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¿Era padre? Permíteme. Me tengo que sacar esa espina. A ver, Juan Carlos, ¿cómo se autonombró José María Morelos y Pagón? ¡Ay, yo lo sé! ¿Cómo? Yo lo... Me voy a preguntar de mí. Ok. A ver, otra vez, pregúnteme. A ver, ¿cómo se autonombró José María Morelos y Pagón? ¡Ay, facilísima! El ciervo de la nación. ¡Sí! 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 El mundo de la moda es uno de los que está en constante transformación, ¿a poco o no? Pero hay elementos que siempre están vigentes y debemos considerar para evitar aumentar lo que viene siendo el volumen. Para conocerlo nos acompaña esta mañana la asesora de imagen, Michelle Ávila. ¡Bienvenida, Michelle! ¡Bien! 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 Hay tendencias complicadas, como por ejemplo, hoy se utiliza oversize, que nos vemos como más grandotas. ¿Qué debemos considerar para vernos bien? Exactamente. Te voy a decir una cosa. Una cosa es la tendencia, otra cosa es la forma y otra cosa es el estapado. Ok. Todas tenemos cuerpos diferentes, pero todas podemos hacer el balance perfecto en la parte del cuerpo que más nos convenga. Ok. Porque de repente puede ser que soy de hombros angostos, entonces si agrego volumen con intención en la parte superior. Hombreras, una cosa así. Hombreras. O tengo cadera un poquito más reducida que los hombros, pues le puedo agregar volumen en la parte inferior del cuerpo. Pero todo eso tiene que ser visiblemente que ustedes estén de acuerdo y que sea el objetivo de su día. Entonces, ¿qué te parece si vamos a empezar con el primero? Lo primero que, y eso es en general para todos los tipos de cuerpos, tengan muchísimo cuidado porque algo súper importante es que debemos de utilizar la talla adecuada. Ok. No podemos utilizar tallas menores o una talla más pequeña a la que pertenece. Eso te hace ver más de ni tampoco no. Sí, por cierto. Sí, pero cuando te gusta un pantalón ahí estás en el probador. Pero luego te aprieta aquí y se te sale el gordillo. Exactamente, cuando el gordito ni siquiera lo tiene. Pero bueno, te pones una oversize. Ah, bueno, soy cinco, soy siete y tú así de que me lo voy a poner y te salen todas lojitas por todo el cuerpo. Entonces, visiblemente te puedes desestructurar y tengan mucho cuidado porque en imagen visual no se va a ver increíble. Ok. Y en imagen televisión se ve fantástico. Oye, pero es cierto eso, si te pones algo pegado abajo, va algo aguado arriba y viceversa. Viceversa, depende de donde tu cuerpo lo necesite. Ok. Y otra de las partes súper importantes es tengan mucho cuidado, como decías mi querida Pau, de las prendas oversize. Ok. Las prendas oversize son como este tipo que son completamente rectangulares y además aquí hay dos tipos. Uno que es estampado muy grande que agrega mucho volumen y dos que es muy rectangular. ¿Qué es lo que hace rectangular? Que no veo por ninguna manera la cintura. Y si fuera lista, ¿nos darías chance o no? No, porque está demasiado rectangular. Ok. El quiste es que tengan cuidado y a todas las prendas son salvables, eso sí lo voy a decir, como el vestido que también está acá, que no se ve de ninguna manera la cintura. Todo lo podemos salvar en imagen femenina, estamos hablando de imagen femenina, siempre que hagamos punto focal en la cintura. ¿Cómo lo podemos salvar? Con un cinturón, fajándolo de la parte de adelante. Así como, mira, yo estoy para acá de adelante y detrás está suelto. Exactamente. Ella, muy bien. Ella, excelente. ¿Ya ven cómo siguen los tips? Entonces, no se den por vencidas, no se metan a su closet y que digan, no me queda nada. No, todo se puede salvar. A ver, la pregunta del millón, porque alguna vez, y creo que todas lo hemos leído, leí que cuando te pones ropa interior sexy, te sientes sexy y además demuestras más seguridad. Sí. ¿Eso es verdad? Eso es verdad, depende de la personalidad de cada quien, porque hay personas muy seductoras, hay personas muy clásicas y hay personas muy naturales. Entonces, eso sí tiene que ver mucho en la parte interior para que lo proyecte en el exterior y eso tiene que ver. Ay, pero a mí me deprime salir con ropa interior sexy si no tengo a quien compartirla. Oye, pero es que no es que algo fácil, te la tienen que ver, no chula, siempre con ropa interior bonita. No, pero si las ganas. Siempre con ropa interior bonita, aunque se pueden ir haciendo en la calle cuando no tienes a quien compartírsela. Y otra parte, vean estos dos cortes, ¿ok? Uno es corte, pero tengan mucho cuidado porque se fijan que va a la pantorrilla. Ajá. A la pantorrilla y tiene mucho color, es muy sólido, el color llama mucho la atención y tiene mucha tela. Entonces, eso absolutamente te puede acortar y te puede ensanchar. ¿Tendría que ser más largo o más corto? Exactamente, más larga o más corta. Entonces, si tienen algún problema, mejor utilicen una falda que sea completa recta, que sea de color. Yo siempre agrego muchísimo color en los looks para salir de la zona de tu color. ¿Como las de lápiz? Como esta, ajá. ¿Este es de lápiz? Este es como lápiz, ajá. Entonces, fíjense la diferencia como una en la parte de la cadera puede aumentar volumen y en la otra se puede balancear. Aunque seamos rellenitas, no importa. Aunque sean rellenitas, nada más tengan mucho cuidado la falda lápiz en las personas que son muy curvis, que no sean stretch. Porque si son stretch, te puede balancear un poquito más. Un último consejo, porque ya nos tenemos que ir. Exacto, en torno a la moda a lo que te acomoda. A la moda a lo que te acomoda. Y estas playeras que están en súper tendencia, utiliza, si quieres balancear, estampado muy delgadito y aguas con el estampado que sea muy grande, porque esto te va a hacer mucho volumen en el área del abdomen. Gracias por venir, hermosa. ¿Qué nos ibas a decir tan bonito? Que acuérdate que siempre que sale el sol, hay una manera, una nueva oportunidad para vestir mejor. ¡Bravo! Hola, soy Elisa Hortaliza y te voy a dar cinco razones por las cuales debemos de tener un huerto o plantas dentro de nuestra casa. Número uno, ayudamos a limpiar el agua, el aire y la tierra del planeta. ¿Cómo? No utilizando pesticidas ni químicos. Todos estos pesticidas y químicos que usan se filtran a través de la tierra, llegan a los mantos freáticos o acuíferos, llegan hasta nuestros ríos, lagos, océanos, mares y después de ahí se evaporan para regresar a nosotros en forma de lluvia. No utilizando estos pesticidas, nosotros logramos que la tierra esté limpia. Número dos, reducimos el dióxido de carbono, el CO2 en el planeta. ¿Cómo es esto? La tierra y el océano tienen la gran capacidad de absorber este CO2 por medio de las plantas que realizan la fotosíntesis, pero solo lo pueden hacer si es una tierra fértil o si el mar no está acidificado por tantos químicos que echamos desde nuestra casa. Tener un huerto en casa nos ayuda a tener una tierra fértil. Esta tierra va a estar llena de microorganismos, los cuales nos van a ayudar a secuestrar este carbono y liberar el oxígeno. Número tres, vamos a tener alimentos libres de pesticidas. No nos estamos envenenando y estamos consumiendo alimentos realmente llenos de nutrientes con muchísimo valor nutrimental para nosotros. Número cuatro, reducimos los desperdicios de todo el mundo. Imagínense que en nuestra casa el 56% de nuestra basura es orgánica, haciendo composta, esta gran composta que la vamos a utilizar para nuestros huertos o simplemente para nuestras plantas, para que la tierra esté fértil y pueda absorber este dióxido de carbono del que platicábamos. Y número cinco, regresamos a tener un contacto con la naturaleza. Somos el único ser humano, ser viviente de la tierra que vivimos alejado del resto de las especies. Debemos de recuperar este lazo que tenemos, debemos de volver a ser parte de la naturaleza y creernos parte de ella y que somos uno mismo. Gracias, soy Elisa Hortaliza y nos vemos en la siguiente cápsula. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! ¡En esta vida que es como una tómula, tómula, tómula! ¡No dejes al azar en donde lees las noticias y elige la excepción, que es como sacarse la lotería de la información! ¡Y estamos de suerte porque ya está aquí Enrique Villanueva, el gritón de las noticias! ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Eso es todo, caray, con el buen Manuel y niño gritón de las noticias. Claro que sí, ¿cómo están? Buenos días. Seguramente muchos de ustedes ya se levantaron a ver el grito. Esperemos, mejor dicho no, a ver el desfile. Esperemos no hayan quedado muy dañados del grito. Como quiera que lo hayan pasado, sabemos que es un tiempo complicado. Aún así, bueno, pues bienvenidos. Chicas de rojo, qué grato verlas aquí. Que nos vas a contar cosas maravillosas de nuestra historia. Exactamente. Tenemos cosas muy interesantes, sobre todo porque algunos están de azueto, pero no saben por qué. Entonces, aprovechando el día para que todos sepamos por qué no fuimos a trabajar o por qué no fuimos a la escuela. Miren, Talina, nos encanta siempre celebrar el inicio de algo. Ya iniciamos algo y ya después se nos olvida el final. Ah, pero es que los mexicanos somos buenísimos para la fiesta. Exactamente, porque, por ejemplo, a ver, formalmente el grito fue en 1810, un 16 de septiembre, pero en realidad nuestra independencia terminó el 27 de septiembre de 1821, que se supone que eso es lo que tendríamos que estar festejando, que fue cuando entró el ejército trigarante a la capital. Pero bueno, en esa sociedad andamos. Pero ¿quiénes fueron los que iniciaron? A ver, ¿quiénes fueron los protagonistas de este movimiento? Obviamente está el cura, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, doña José Fortís de Domínguez, que también es muy importante. Juan Aldama, José María Morelos y Pavón. Ojo, niños, José María Morelos y Pavón es una sola persona, porque luego lo contestan así. No, y además el brazo derecho, literalmente, del cura Miguel Hidalgo, que es importantísimo. Y además ahorita lo vamos a ver más adelante. En realidad no iba a ser el brazo derecho, ahí lo empadrogaron. Pero bueno, también estuvo Vicente Guerrero, Agustín Ditorvide. Y mira, Talina, se dice que todo esto arrancó primero porque los cacharon, ¿no? Se supone que lo iban a hacer en otro día, pero resulta que los cachan. La corregidora, su marido le encierra. Y ella manda avisar. ¿Sabes cómo mandó avisar? No. Con un taconazo. O sea, a raíz de taconazos en su cuarto, todavía no sabemos si fue como a los que le ayudaban o algo por el estilo, mandó así con los tacones un aviso para que le avisaran a través de una carta justamente la corregidora a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo obviamente se da a la tarea de decir, ¿saben qué? Esto ya no puede terminar, nos van a llegar los soldados y nos van a agarrar. Entonces fue cuando digamos que inició, dijeron, ¿saben qué? Ahorita en caliente, vámonos a este... Obviamente se va a Dolores, agarra el estandarte y empieza ahí con todo. Leona Vicario fue la que se encargó de dar ahí el dinerito. La que les dio el dinero. Exactamente. Y de hecho, no solo perdió la fortuna tanto por la independencia, sino porque la desheredaron después de que se casó con Andrés Quintana Roo. Sí. Qué raro, se llama como el Estado. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se llama como el Estado? ¿Por qué será? Se casa con Andrés Quintana Roo, pero ya fue como medio perfil, ya no era la ricachona de antes. Ya después, bueno, ¿se acuerdan que les dije que la consumación se hizo el 27 de septiembre? ¿Pero qué creen? Resulta que no iba a ser el 27 de septiembre cuando iba a entrar el ejército trigarante. Ellos podían haber entrado tres días antes, pero ¿qué creen? Y Turbide se esperó esos tres meses, ¿sabes por qué? Porque era el día de su cumpleaños. Tres días. Sí, sí, sí. Vamos a entrar ahí. Claro. Pues oye, ya estamos en esto, ¿no? Oye, pues había que dejar huella, ¿no? Sí, sí, sí. Había que ser memorable. En cuanto a los colores de la bandera, hay muchos significados. Cada parte o cada periodo le van dando significados. Los genéricos es rojo por la unión, verde por la independencia y el blanco es por la religión. Cuando ya entró el Estado laico, dijeron, ¿sabes qué? Porque yo acá, ¿no? Entonces ya le pusieron otras cosas. Y es que hablando de religión hay algo bien interesante. No solo fue una lucha política, sino también eclesiástica y las vírgenes no se hicieron esperar en la entrada, digamos que, de la pelea independentista. Por ejemplo, el cura Hidalgo traía a la Virgen de Guadalupe, mientras que esto era del lado de los insurgentes. Por el otro lado traían a la Virgen de los Remedios. Entonces también ahí había una lucha religiosa entre a qué Virgen le iba, pues bueno, ganó la Guadalupe en ese sentido, ¿no? Entonces, ya también dentro de la jiribilla histórica, te digo que entre cumpleaños, ahora sí que entre la pelea y la alcoba, o la alcoba y la pelea, como ustedes lo quieran ver, cuando entraron a la capital el ejército trigarante fue muy chistoso porque de repente, perdón, ¿quién fue? Ay, a ver, recuérdeme, sí, Iturbide, ya me acordé. Cuando llega Iturbide, dice, ¿saben qué? Vamos a entrar por Tacuba, lo que ahora es Madero. ¿Saben por qué entraron por Tacuba y Madero? No. Pues porque ahí estaba doña María Ignacia, mejor conocida como la güera Rodríguez, que pues era acá como... No, la güera Rodríguez era un personaje. Entonces, obviamente... Fue novia de Alexander Von Humboldt. Exactamente. Fue novia de Simón Bolívar. Fue no... Esa güera Rodríguez es en mi juventud, mi inspiración. ¿Qué tal que era la que le decía? ¿A poco? ¿A que no independizas ese país? Le decía a los galanes, ¿no? Igual y los echaba a andar, todo un personajazo. Era un personajazo. Provocadora, ¿no? Exactamente. Inteligente, provocadora, astuta, guerrera, decidida. Y que además, ojo, aquí también hay que rescatar y creo que qué bueno que lo mencionan ustedes, como se dan cuenta la importancia de las mujeres en la independencia es muy importante porque de repente pensamos que las independencias, las revoluciones y las batallas solo son cosas de hombres, ¿no? De hecho, muchas de las mujeres son las que impulsan o las que coordinan o las que evitan que nosotros nos vayamos como gorda de tobogán porque pues no. No, y esa imagen de lo que hablas en Bucareli cuando entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, dices... ¡Wow! Y bueno, así, algunas de las anécdotas de la historia que debemos de aprenderles, pero ojo, sin idolatrar también, hay que estar viendo y sentirnos orgullosos de todos estos personajes, pero bueno, ir aprendiendo. Y ahora ya que terminamos con las clases de historia, niños... A ver, espérame, antes de terminar, dime algo, porque hay algunos historiadores que también dicen que fue realmente años después, en 1843, cuando se define que es el 15 de septiembre la fecha, so pretexto que el presidente aboga porque la gente no se levante tan temprano, ¿de qué sirve? No hace falta el madruguete, pues mejor celebramos el 15, la noche del 15 y pues nos vamos de lleno a la madrugada del 16. Está esa versión, está la versión que también era cumpleaños de Porfirio, nos querían festejar el desfile, entonces hay como muchísimas cosas, pero mira, bueno, ahorita ya dicen que ya no es este... que ya nos conquista, que es este reivindicación o no sé qué, entonces mira, la historia se va escribiendo, ¿cuántas veces nos han cambiado los libros de texto, Talina? Pero miren, ¿qué les parece si vamos a despedirnos con el México que nos encanta, ese México que el día de hoy, hablar de México es hablar de lo originales y a veces de lo irreverentes que somos? Tanto el... yo creo que una de nuestras principales características, tanto buenas como malas, es que en la desgracia somos los mejores, cuando hay alguna desgracia nos organizamos, nos unimos... Solidarios. Es cuando hay un enemigo común. Exactamente. Correcto. Ya en las buenas nos tiramos hasta con la cubeta. Sí, pero cuando hay un enemigo común, todos nos unimos. Exactamente. Es impresionante. Aquí, Talina, hemos contado la anécdota de que cuando tuvimos el desafortunado temblor del 2017, cuando llegaron los japoneses y vieron la organización en el tiempo, el ánimo y todo lo que traemos los mexicanos, dijeron, a ver, ¿cómo es posible que no son potencia mundial con la capacidad de organizarse, el ánimo, el impetu, todo esto? Pero bueno, se los dejo de tarea a todos los mexicanos. Y bueno, ¿cuáles son las cosas que nos caracterizan más allá de otras naciones? Le estaba comentando a Claudia Fuera del Aire que, a ver, aquí en México sabemos que si el de enfrente en el tráfico va a poner en las intermitentes, seguro va a romper el reglamento, seguro va a hacer algo mal. Hay un 10% de posibilidades de que realmente lo utilice para algo bien. O te agachaste a recoger el teléfono y... Tómala. Exactamente. Luego... Digo, lo digo porque ya me pasó. No, y es que... Improvedente, improvedente. Me parece que ya está a nivel mundial. También, otra de las características, un tope en cada hijo te dio. Estamos llenos de topes por todos lados. Y de moches. Pueblo que no tenga tope en el pueblo. Exactamente. La puntualidad, ¿qué tal? Somos los antibritánicos. Es más, no ya está en las citas y en las bodas te dicen 10 y media. Ah, ok, es a las 11. Entonces, en lo que llego a la del cura, 11 y cuarto. Esa es otra que... Por ello también usamos la famosa frase de llegué como inglés. 11 me citaste, 11 llegué. Eso sí. Dices, maestro. Que debería de ser, bueno. Llegué como mexicano, caray. No, que quiero decir. Le ponemos prácticamente salsa y limón a todos. No sé, por ejemplo, cuando viajas a Europa, los chefs hacen unos corajes. Por cierto, saludos, linda, porque resulta que los mexicanos le ponemos limón a todos y el chef dice, pero ¿cómo es posible si me tardé maridando, preparando, no sé qué? ¿Por qué le pones limón? Todo te vas a ver. En las fiestas es una manera bien chistosa, porque vemos a personas que pueden tener muchas cuestiones precarias, pero cuando es el bautizo, es el 15 años, la boda, entre todos se ordenan. Ya está en un fiestón. Exactamente. Cerramos la calle. De tres días. No importa que sea de esta avenida principal, tres, cuatro días, ahora sí que hasta que aguante el sonido. Exacto. Y bueno, también una embarradita de la embarrada de pasteles legendaria, obviamente, y además también somos bien hospitalarios. Siempre va a haber una casa, siempre va a haber un sillón, siempre va a haber un lugar donde los esperen. Alguien que te va a recibir con los brazos abiertos. Así es. Pero ¿sabes qué? No me gusta y no estoy de acuerdo en decir bienvenido a tu pobre casa. ¿Por qué? Es que exactamente eso es clásico. ¿Pero por qué? Es tu casa, es mi casa. Y la pobre es como... Esa está muy bien, pero bienvenido a tu pobre casa. No, señores, aquí no existen pobrezas, se trata de generosidad y eso está maravilloso, somos generosos por naturaleza. Y si está pobre, está bien trapeada. Exactamente. Y así, me despido con una cosa que, por favor, mexicanos, cambiemos. La cerveza, que no sea, parece que te estás tomando un cóctel de algo, un calvo de no sé qué, porque a la cerveza le echamos gomitas, chile. No, tenemos una de las excelentes cervezas aquí en México, hay que aprovecharla solitas, yo digo, ¿no? Es más, ya me dio sed, ¿por qué no vamos con una cerveza? Me dijiste que cuando te pones traje te da sed. Cuando me pongo traje en fiestas patrias, siento que como que me está dando. Pero bueno, pues hasta aquí las historias. Y también recuerden que, bueno, ah, ojo, muy importante, hay que cambiar en el sentido de... México desafortunadamente es uno de los peores países que como mujer les toca vivir, porque hay desigualdades, porque hay agresiones, porque hay asesinatos. Y si se dan cuenta, nuestra historia está formada por mujeres, pero también hay un respeto a las abuelas, a la jefecita, y obviamente ojalá ahí empecemos a cambiar como mexicanos. No, ya tenemos voz, ¿eh? Y ya levantamos la voz y ya no nos da miedo hacerlo, así que tiene que venir un año muy a bien. Vámonos ahora con los pajaritos que nos tienen muchas noticias. Les platico de Adriana Fonseca, que pues abrió su corazón, platica que estuvo en una relación muy tóxica, en donde incluso hubo violencia y que fue gracias a Victoria Rufo que logró salir de ahí. Qué bueno. Sí, antes de mi relación, que ya llevo pues casi diez años, sí, sí me tocó vivir relaciones, una con patanes y otra con manipuladores o personas tóxicas. Sí, en alguna de esas relaciones pagué un precio muy, muy alto, muy, muy altos. Creo que no podría entrar en detalles porque sí es algo muy fuerte. A pesar del miedo que le generaba estar con dicha persona, la actriz encontró en Victoria Rufo una amiga, confidente y aliada para poder salir de esa relación, la cual hizo que tocara fondo. Yo me acuerdo Victoria Rufo, que la amo y la adoro y me sacó del hoyo cuando yo estaba pues entre que terminaba y no terminaba con esta relación mega tóxica. Ella me dijo, este hombre te va a matar, este hombre te va a matar. Y sí, o sea, si yo hubiera seguido en esa relación, algo, o sea, peor de lo que pasó me hubiera pasado. En esos momentos es muy, muy difícil darte cuenta que la otra persona te está manipulando, que la otra persona es la que está mal, que la otra persona es la que es tóxica y que tú vales y que si sucedió eso, mala suerte no es tu culpa. Es algo que, pues desgraciadamente pasó y para mí es increíble, increíble que exista esta cantidad de femicidios, que México sea uno de los que encabece la lista. La verdad, yo también he tenido miedo. El pasado noviembre, diciembre, como les digo, estuve en México, estuve en Veracruz, de donde estoy y Veracruz es de los lugares más altos de femicidios, feminicidios. Y a veces me daba miedo caminar a la calle, a veces me daba miedo caminar de noche. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ahí está, o sea, casi, si hubiera seguido ahí, hubiera terminado, te iban a matar, fue lo que le dijo Victoria Rufo. Pero ella ya se hizo casi monja, ¿no? Casi monja, ¿no es eso? Es que ella tuvo una etapa de mucha vieja, de muchos galanes no adecuados. Bueno, también andaba y salía mucho tiempo con Luis Miguel. Claro. Y con muchos más. Son muy fiasteras, que no se le critica, pero llega un momento en el que te das cuenta que tal vez estás destruyendo tu vida. Que no es el camino correcto. Y a veces el consejo debe llegar en el momento oportuno, porque a veces si no lo solicitas, tampoco haces caso. No, o no lo quieres escuchar. O sea, muchas veces le dices a tu amiga, ¿qué haces ahí? Salte de ahí. Pero es una relación tan tóxica y es tan difícil salir de ahí. O sea, no porque no quieras, sino porque además tu autoestima está de este tamaño, que no lo logras. Te estás refiriendo a Ninel Conde. No, es que hay muchos. Ni nadie nos da cuenta. Nos queda claro que no se da cuenta. Ella no quiso darse cuenta. No quiso. Pero bien que se le dijo. Y ahora está. ¿Qué tal el mensaje que hace dos semanas subió así? Debe continuar. Y ella traje de baño y así no pasa nada. Oye, te va a buscar el FBI. Esperemos que no. Bueno, y sin duda, y no me vas a dejar mentir, Pablo, el deporte te cambia la vida, te mejora la calidad de vida, fortalece el espíritu, ¿no? Tiene muchísimos beneficios. Y en el caso de los alumnos del profesor Vergara, les ha ayudado a adquirir confianza en ellos mismos y a luchar por sus sueños. ¿Quieres ir a verlos? Por favor. Vamos a verlos, mi clavo. Sonibers, en esta pasión para seguir festejando a México, les voy a presentar a unos chavos que son todo un orgullo mexa. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡Ay, no, ya! Corren muy rápido, ya. ¡Qué pasión, profe! ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. ¿Qué bueno, Alejandro? ¿Cómo estás? Este no deja las pesas para verte. Sí es, hay que seguir trabajando. Oigan, a ver, cuéntame ustedes primero, ¿a qué se dedica usted, profe? Yo a entrenar a niños indisciplinados con discapacidad. ¿Sí eres muy rebelde o lo normal? No, lo normal, como cualquier otro chavo. Exacto, ¿no? ¿Y tú más o menos, como cuánto entrenas para ya estar al tiro? Pues, como unas tres veces al día para estar al tiro y las competencias para ser el mejor. Ya me voy a venir aquí a entrenar con ustedes porque yo soy reflojo, tú. ¿Sí? No, pues te invitamos a que vengas a probar los venesteres del deporte. Exacto, pero además ustedes ya andan en competencias y toda la cosa, ¿no? Así es, ya preseleccionado nacional, seleccionado mexiquense. Exacto, todo un orgullo mexe a todos tus alumnos, ¿no? Sí, fíjate que sí, es buena cantera, ¿eh? Ya todos son seleccionados estatales, ya representan al Estado de México y representaron a México, en Arizona. Entonces, yo creo que se ha hecho un buen trabajo. ¿Cómo va el entrenamiento aquí? Todo cantado, pero toda la semana, pero allí vamos, vamos. O sea, ¿qué es lo que más te gusta de participar en estas competencias de ti? La convivencia, entre otros, aquetas, conocer gente nueva y competir con otros nuevos compañeros. No, pero además yo te veo y corres como liebre, ¿tú? Sí, pues, este, yo creo que trabajo de mucho tiempo, de muchos, este, años, sacrificios. ¿Y cómo se ven en algunos años o qué desean? ¿Hasta dónde quieres llegar, por ejemplo, tú? Yo, la verdad, este, me gustaría llegar hasta algunos Juegos Olímpicos, por lo menos, la verdad. No, seguramente tú lo vas a lograr. Pues, de verdad, muchas felicidades, chavos, se sigan entrenando duro. Y ahorita nos echamos una carrerita, a ver, ¿cierto que muy gallos o qué? Sí, claro. Y el que pierda, invita a los refrescos, ¿va? Sí. Nada más dejen caliento. Profe, pues, de verdad, muchísimas felicidades, ¿eh? Porque sin duda alguna, todos ustedes son un orgullo mexa. Son orgullo. Eso es todo, va. Pues, nosotros regresamos al Foro de Sare el Sol. ¿Y ahora sí están listos para la carrerita? Sí. ¿Para perder? No. Bueno, en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Vamos! Ya te crees el muy muy, ¿no? Porque nos ganaste. Bueno, no, voy poco a poco. O sea, yo no soy el muy confiado. Pero le doy lo que se da. Lo que debe, le doy. Lo que debe. Ahora sí que tú lo demuestras en la cancha, ¿no? Claro. Claro, lo que se dé. Te ganaste, mira, una gorra, por lo menos. De hecho, en Texcoco, mira. Sale, bien, Joan. Cámara. Y los humillé a ustedes. Y los humillé a ustedes. ¡Vamos! ¡Qué bonito! Familia, el otoño está por llegar y el equinoccio es una gran oportunidad para podernos cargarnos de energía y de energía buena. Sergio Esperante, amigo mío. ¡Bienvenido, Sergio! ¡Bienvenido, Sergio! Oye, qué buen rollo lo del equinoccio. ¿Habrá algún ritual que podamos hacer para que nos llegue toda la buena vibra? Sí, mira, de hecho, perdón, de hecho, este ritual que les voy a recomendar viene acompañado de dos partes. Uno, primero, rápidamente, entender el otoño, ¿qué nos está diciendo? El otoño se están cayendo las hojas. ¿Hay que cosechar? Renovar, yo creo, ¿no? Primero, soltar. El otoño está soltando, ¿de acuerdo? Nos dicen los árboles que se está soltando todo. Tenemos que soltar. Eso es muy importante, entender que estamos en un proceso de cambio. El mundo entra en un cambio acelerado, vamos a subirnos a eso porque no va a cambiar. Y entonces seguimos a la naturaleza, es todo lo más importante. Claro, lo que quiere decir, los animales cambian del pelo. Exactamente. O sea, vamos con ella. Todo está cambiando. De hecho, es una muy buena época para un cambio de look. Si alguien quiere hacerse un cambio de look, este es una buena época. Remodelar o redecorar un espacio tuyo que tienes desatendido. Y esa energía va a empezar a penetrar en tu vida. Ahora, para el ritual, es muy importante, primero que nada, estamos hablando de soltar. Entonces, este ritual se llama limpieza y abundancia. ¡Ay, qué bonito! Ajá, ok. Lo primero que vamos a hacer es ir al clóset, a la casa, lo que tú tengas, y el día 22 de septiembre, o 23 o 24, pero... Vayan apuntando en casa, hay fechas, porque es importante. El 22, que es cuando entra el equinoccio, todo lo que yo ya no uso, todo lo que ya no me sirve, lo voy a meter en cajas y lo voy a donar. Ay, perdón, ¿nada más esos días? O sea, ¿no podría ser otro día? No. ¿De preferencia? ¿Esos días? No, sí se puede, o sea, cuatro o cinco días después, pero si se puede el 22, 23, 24, en esa semana. Para que sea más potente, ¿no? Exactamente. Son las fechas. Es que está cambiando todo, entonces sí tiene una fuerza especial. Bueno, metes todo en cajas y lo vas a donar, pero de verdad, o sea, dependiente hasta de algo que te guste, pero que ya no usas, se dona. ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar a compartir, ¿de acuerdo? Se hace esa limpieza. ¿Qué pasa? Cuando yo limpio, el universo tiene un espacio para trabajar conmigo, ¿ok? Entonces luego viene este ritual. Flores de temporada, ¿no? Para esta época, esta época es muy importante entender que el sistema inmune es cuando mejor se regenera. Ok. Ok, recomiendo pulmones e intestinos sobre todo. Recomiendo, en buena onda, que no se oiga el burro, papa, perdón, calabaza y camote, o sea, porque son las frutas de temporada, son muy buenas para regenerar el sistema inmune. Hay un jugo que es jugo de manzana, cúrcuma y jengibre. ¡Qué rico! Ese sirve para desinflamar. Acuérdate que estamos en una época de inflamación pulmonar, todo tiene que ver con inflamación. Y habla también de soltar todo. Desintoxicación, exactamente. Ahora sí, bueno, ritual, vámonos. Vela. Hay velas que llaman velas de miel. Si las pueden conseguir, la vela de miel es muy poderosa. ¿Por qué es distinta? Porque viene de la naturaleza. Entonces, estás trabajando mucho con las fuerzas de la tierra. Ok. Con la energía de más alta vibración, que es la de las abejas. Entonces, tiene mucha fuerza. Mira. Vela de miel se llama. Vela de miel, ¿sale? Si no, vela blanca o vela amarilla. Flores, las que quieras, si no flores de temporada, frutos de temporada. Y aquí vas integrando todo. Agua, aquí tenemos agua. Y vamos a... Ya estamos simbolizando todos los elementos. Y lo que vamos a hacer aquí es meter piedras o monedas. Todo esto se va a compartir al final. Al final se va a compartir, no se va a quedar ahí tirado. Perdón, ¿y las piedras para qué? Las piedras, porque representan... El otoño trabaja con los metales de la tierra. Yo le pongo monedas, porque me gusta el... La marmaja, lo que viene siendo el billuyo. Exactamente. Entonces, yo pongo monedas y luego las reparto, las comparto. Ok. Pero piedras también, y luego las puedes poner por ahí en algún lugar específico. Oye, la fruta va así, se pica, se pone... Así, así. Así. Todo esto, tú lo acomodas como tú quieras, como a ti te guste. Ok. Ok, ¿cuál es la clave aquí? Ya decretaste, ya hiciste tus papelitos, todo. Y aquí el chiste, para que esto se empodere bien, es prender la vela. El incienso, recomiendo de copal, ok, si no el que quieran. Te quedas aquí meditando un ratito y lo que vas a hacer es dar las gracias ahora mentalmente y vas a repetir lo que tú deseas mentalmente. Pero aquí la clave es la respiración. La respiración va a ser segmentada en cuatro. Inhalo en cuatro. Cuatro, cuatro, ok. Y vas a exhalar en ocho por nariz. Perdóname, pero también nueve veces. ¿Cuál? Aquí, o sea, también repetimos nueve veces. No, eso ya no me lo estás visualizando. Ok. Entonces, inhalas en cuatro. Y exhalamos en ocho. Y exhalo en ocho, por una sencilla razón. Ok. Estoy dando más de lo que recibo con esa respiración. Cuando yo exhalo más de lo que recibo en conciencia, le estoy dando por adelantado al universo algo que todavía no ha llegado y que seguramente a través de este ritmo de respiración se va a llegar. Va a llegar esto, cuidando este altarcito con esta respiración, nueve minutos con una música que les inspire. permitan que el universo haga su trabajo. Permitamos más bien que el universo haga su trabajo. ¿La mejor fecha para hacer esto es? El 22, definitivamente. 22. Sí. Si no puedes, lo puedes alternar otro día. Después de esta semana, hazlo. Dos días antes. Les voy a dar tres. 19, 22, 26. Hasta el 26. Sí. Así que aplíquense, por favor. En esa semana, del 19 al 26. Si no tenemos un cambio, ¿cuál sería el cambio? El cambio sería que de entrada tú ya limpiaste. Ok. Y ahí el universo ya está trabajando contigo. Limpio. Te des cuenta o no. Exactamente. Ok. Wow. Hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué le dices a toda la gente que te está viendo en este momento? ¿Qué mensaje? Primero, que sepan que estamos en un proceso de cambio, como lo dije al principio, pero que los cambios van a ser para mejor, aunque ahorita no veamos el más alto bien. Uno, dos. Que el ritmo de la naturaleza, los ritmos de la naturaleza están aquí para hablarnos en un lenguaje que no tiene que ver con la boca. Simple y sencillamente nos están diciendo qué tenemos que hacer. Si seguimos estos ciclos de la naturaleza, equinoccios, solsticios, lunas nuevas, lunas llenas, de verdad todo va a empezar a fluir. Este ritmo quema karma, créanme. Hay que fluir. Vamos a hacerlo entonces. Hay que fluir con el universo. Gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Continuamos. Oleico. Lo natural se nota. Presenta. ¡Familia, queridos! Llegamos a la cocina. ¿Les saben? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rica energía, qué rica receta! Y saben que me encanta el mes patrio, porque es el mes en el que podemos hacer cosas tan ricas. Yo les traigo unas crepas de chicharrón. ¡Ah, caray! No, crepa de chicharrón, nunca las he visto, ¿eh? ¿Quién quiere ayudarme en el fuego? Yo, yo, yo. ¿Quién quiere ayudarme aquí con la licuadora? O yo con la licuadora hecha de mi chicharrón. Vamos a hacer la masa de la crepa, pero antes me vas a ayudar tú, mi querido Manolo. Ajá. Vamos a hacer el salteado de cebollita y chicharrón para rellenarlas. Va, va, va. Lo que le da sabor al caldo. Exacto. Lo que vamos a hacer es abrir nuestro aceite y le vas a poner un poquito de aceite oleico. Ok. Ve nada más, que quede a muy buena temperatura. Perfecto. Le vamos a agregar también un poco de cebolla y la vas a empezar a saltear. Ok. Le vas a agregar un toquecito de sal. No, hombre, tú ya nos vas a venir a dar clases. Le voy a quitar la chamba. Ahí está. ¡Está vivo! Muy bien, ahí está. Oye, ¿y le voy dando con la palita esta? Sí, dale, dale. O con la cualquiera de allá. Y por aquí tú y yo vamos a agregar harina. Harina, la licuadora. Pongo mucha atención. A la licuadora. Lo pueden hacer con un batidor de mano. Aquí me pusieron un poquito de más de harina. Muy bien. Le vamos a poner un toquecito de harina integral. ¿Saben para qué va a servir la harina integral? ¿Para qué? Sí, para que la crepa tenga esa consistencia así como doradita tan bonita. Ah, que se ve como cafecita. Exactamente. Que no se vea como tortilla de harina. Exactamente. Le vamos a agregar leche, un huevito. Leche, un huevo. Un toquecito de mantequilla. Ahí vas, ahí vas. Un huevo. Súper bien. El toquecito de mantequilla derretida. El toquecito, su leche, por supuesto. Muy bien. ¿Cuánta? Toda, toda. El chiste de la masa de las crepas es que quede una mezcla bien fluida para que sea fácil de ponerla ahora sí que a cocinar. O sea, es más aguaita que los hot cakes. Mucho más aguaita que los hot cakes, porque si queda espesa como los hot cakes, pues la crepa queda espesa como los hot cakes. Y mientras tú estás por aquí, mi querido Manolo, vamos a agregar por aquí nuestro chicharrón. Yo quiero contarles que el aceite oleico está hecho 100% de semillas de cártamo naturales. Es el aceite cardiosaludable y tiene un alto contenido de grasas buenas. Así que nos ayuda para reducir el colesterol. Es ideal para cocinar y aderezar. La verdad es que es fantástico, delicioso y aguanta muchísimo calor. Oye, está buenísimo. Yo tengo el colesterol alto. Muy bueno. Entonces este me sirve a mí. Sí, este sí lo puedes utilizar. Vamos al licor, mi querido. Por favor. Muy bien. Pues es que, ¿saben qué? Esto está muy caliente. Le voy a esperar un segundito a que se le baje tantito el calor. ¿Qué pasa si está muy caliente? Ah, que ahí le voy a dar. ¿Qué pasa? Se quema, dicen. Ah, que eso sabe. Sí, no, no. ¿Pero la crepa se pega o algo así? La crepa se nos pegaría un poquitín. Entonces mejor por acá abajo le voy a quitar también un poquito la temperatura. Y van a ver qué fácil. Vamos a hacer la salsa de las crepas en lo que está la masa. Es muy, muy sencillo y muy, muy rápido. Voy a utilizar un poquito de papel para no quemarme al agarrar la olla que está bien calientita. Chécate esto, tachito. Venga, Manolo, venga. Oye, nada más se le llama el brincado. También lo voy a dar la vuelta, nada más lo pongo a brincar. Yo le llamo el salteadito, ¿no? Eso, eso. Mi mamá ya me ha sacado de la cocina. Vente de aquí, no te espayas. Te vas a quemar. Aquí tenemos crema. Fíjense muy bien. Le vamos a agregar la crema. Le vamos a agregar un poco de puré de tomate para darle un colorcito muy lindo. Le vamos a poner también chipotle. Súper rico. Ay, brincó, está vivo. Vamos a darle una mezcladita. Lo que nos estaba pidiendo la crema es que la mezclemos para que no brille. No, para que corras. En la cocina no se corre. Sin miedo al éxito. Hay que tenerle amor y paciencia, salsita de chipotle. Pero también respeto, linda, porque de repente nos dan unos sucos. Eso sí. ¿Qué tan bueno eres cocinando, Kiri? Kiri, ¿sí te derribas? No, ni se me quema el agua. Ah, no. No, es buenísimo y cada vez es mejor. A esta salsita le vamos a poner un toquecito de sal, un toquecito de pimienta. ¿Y saben qué me gusta ponerle casi al final? ¿Qué? Polvito de chicharrón y hasta un poquito de queso. Qué rico. Como si fuera una crema de chicharrón, ¿no? ¿Cómo se llama? Exactamente, como una crema, precisamente una crema de chicharrón. Le voy a bajar aquí el fuego para pasar mi sartén de las crepas. Opino que la verdad nunca había hecho una crepa y está sorprendente cómo está fácil, está rápido. En menos de 10 minutos lo estamos haciendo. Digo, no lo has hecho todavía, Kiri. Tampoco te hicieras colgar medallas que no. Pero vas a ver que va a quedar bien. Fíjense, bien importante, le damos una buena limpiadita al sartén. Después vamos a utilizar un toquecito aquí de aceite o de mantequilla. ¿Con la servilleta? Pero con el puro aceite es suficiente. Yo aquí tenía ya el mío. Y una buena cacerola para que no se pegue, ¿no? Sí, porque luego hay unas que tiene uno en la casa que se pega todo. Vamos a ver, la textura está perfecta. A ver, presta, presta. Te voy a enseñar una y tú haces la otra. A ver, la caída, vamos a ver la caída. Vamos a poner la cantidad suficiente. Esta está un poquito gruesa, nuestra mezcla. Pero eso ya no... ¿Qué apenas cubra? No, no, está bien, se va a cubrir perfectamente bien la superficie. O sea, no necesitamos echarle un poquito más, nada más hay que extenderla. Mira. Ahí está súper bien. Si la tienen, su mezcla de la crepa un poquito más espesa, le echan un chorrito de agua y ya. ¿Se la vuelvo a mostrar? Por favor. ¿Y cómo sabes cuándo se debe voltear? Fíjense, estamos poniéndole todo el calor. Van a pasar todas las burbujitas y lo único que van a hacer es que la van a empezar a separar. Miren, ¿ya ven? Fíjense, poco a poco se destora sola. Ahí está. Ya la tenemos y de esta forma la vamos a colocar aquí con nuestras otras crepas. La vamos a rellenar con el relleno de chicharrón. Que ya me quedó espectacular. Ve nada más. La verdad que sí te quedó buenísimo. A ver si te sale, Kiri. Lo rellenamos, vean nomás, lo rellenamos. Lo voy a poner por aquí para que ustedes lo puedan ver. Y aquí tengo ya una torrecita formada de más crepitas. Y fíjense, ¿qué le voy a poner? Su salsa ya calientita, deliciosa. Ahí está, cremosita. Oye, mira al Kiri si le está saliendo. Bien, mi Kiri. Es que sí es fácil hacer crepas. La verdad es que... Ya se puede casar, Kiri. Pónganle ahí su quesito, su chicharrón. Ve nada más. Ahí está, es lo que decías, el chicharrón. Y un poquito de perejil pa y coral. ¡Qué rico! ¿Quién va a probar? ¿Quién va a probar? Pues mira, yo puedo probar. Con mis compañeros, con mucho gusto. Acuérdense de todos los beneficios de oleico, pero con un toque extra de sabor que le proporciona a sus alimentos. Elaborado 100% con especias naturales. ¡Qué rico! Oye, uno no sabe para quién trabaja. Yo la hice y el Kiri se la está comiendo. ¡Qué delicia! Te hago una, te hago una. ¡No sé quién sale el sol, no se vaya! Oleico, lo natural se nota. Presentó. Una prueba de ADN va a determinar si el mimoso es padre o no de una niña. Aunque él ha declarado que sí se haría responsable, pero no se hace la prueba. Vean. Mira, pues ese tema ya lo hablé, ya lo expresé. No quiero revolver el agua cuando ya todo está así tranquilo. Yo sé quién soy, yo sé que a lo mejor no soy una persona 100% perfecta, pero sí siempre me gusta hacer las cosas, tratar de hacerlo mejor. Hasta el momento no ha recibido más noticias de la mujer que asegura tener una hija con él. No, no lo sé, o sea, no lo sé, aún en ese tema todavía no lo he cerrado bien como un ciclo. Por otra parte, Luis Antonio López, el mimoso, disfruta de su vida de casado a un año de matrimonio con Isaura Zarate. Bien, muy bien, la verdad que muy, muy emocionante, muy, muy feliz, contento. Siempre ando con mi esposa cuando tengo la oportunidad de traerla a los eventos, de que esté conmigo. Por supuesto, me gusta mucho gozar de su compañía, me gusta mucho disfrutar el momento que estoy viviendo. Por supuesto, le llena el entusiasmo tener hijos con su esposa Isaura. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Yo creo que eso definitivamente en su momento, cuando Dios lo quiera, va a venir. Es la idea de formar una familia, pues tener una familia más complementada. ¿Lo ha platicado? Sí, claro, sí. ¿Ilusiona? Sí, claro, definitivamente sí, pero obviamente tú sabes que estamos en una situación, pues un poco complicada. La situación del, hay que, hay que analizar bien ciertas cosas, pero si Dios lo quiere, si Dios lo decide, que venga bienvenido. Oye, pero yo no entiendo a estos hombres, porque la verdad no se vale, que primero dudan de que sea su hijo. Primero no se cuidan. Ajá, primero no se cuidan, luego dudan que sea su hijo. Luego dicen, no, pues si resulta mía o mío, me hago la prueba de ADN. Y luego esto lo dijo en febrero, vea qué fechas estamos en septiembre y no se quiere hacer la prueba. Y por lo tanto no da pensión, no ayuda, no colabora. Sí, públicamente es, quiero ser políticamente correcto y dicen, no, 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 si es necesario, yo me hago responsable. Entonces, pues vete a hacer la prueba. Claro, si no, o sea, no lo niega, pero tampoco lo quieren reconocer, porque legalmente vienen responsabilidades. Por supuesto. Entonces, pues no anden de lingoli, lingoli. Cuídense, o sea, eso de, ah, se me va a dar un pedazo, no, no pasa. Si no quieren hacerse cargo, háganse cargo desde un principio. Sí, mejor tomen sus precauciones. Exacto. Pues regresamos en un ratito. Así es. Familia, pongan muchísima atención, porque estoy seguro que se van a sentir súper identificados y la mayoría de los que nos están viendo. ¿Por qué? Porque la asiática no me van a dejar mentir que es algo que no te deja vivir en paz. Yo me declaro vocero de este padecimiento, señores. Sí, vocero de este padecimiento. Está con nosotros el doctor Alberto Cervantes para platicar y sobre todo ayudarnos a vencer este padecimiento, de esta enfermedad, no sé qué sea. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tú? Producción, los toques, por favor. Ah, ya, ¿verdad? No, no va a haber toques. ¿Qué es la asiática? ¿De dónde sale esta cosa tan horrible? La asiática es un padecimiento que viene de la columna, generalmente por un nervio pinzado, que nos puede dar diversos síntomas, ya sea localizados en la espalda o que se pueden ir referidos inclusive a las piernas. Oye, y puede surgir a cualquier edad, o sea, de pronto ya estamos más viejitos como carritos arena y por eso le duele, o a los niños también. Mira, es mucho más frecuente de una edad ya más adolescente para arriba y ahí, de ahí a cualquier edad. Principalmente, pues, por golpes, caídas, principalmente de sentón, levantar cosas pesadas de manera inadecuada. Esas son las principales, digamos, causas que nos puede ocurrir. Las embarazadas, ¿no? Las embarazadas también, el embarazo también se deshacerá mucho eso. Ya a esta edad, Doc, y no me vas a dejar mentir, y hablo porque sé, allá, hasta de dormir mal te da asiática, Pablo, ¿está cañón? No, a esta edad si te despiertas y no te duele nada, ya te moriste. Exacto. Sí, 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 es la cañón. Ahora, ¿te duele la espalda abajo o te puede doler, además, otras partes del cuerpo? Como te decía, pueden dolerte otras partes del cuerpo, como, por ejemplo, las piernas. Las piernas. Es muy frecuente que te puede doler uno, inclusive las dos piernas, que es un dolor que a veces es como un toque que te da arrepiento, o inclusive puedes sentir dormido. Es que el dolor camina. Yo he empezado con dolor de cuello, que dices, nada que ver con esto. Va bajando, termina por la parte de atrás de la pierna, y luego se me brinca la otra, pero por la parte de adelante. El glúteo es lo que más te puede afectar, y sí, son diversas zonas que puedes sentir que te están afectadas. Pero se cura, ¿verdad? Se puede curar, claro. Primero hay que hacer muy bien el diagnóstico, hay que ir con su médico, que te va a recetar algunos estudios, primero quizás una radiografía, luego una resonancia magnética. Y hay otros estudios, estudios eléctricos, que nos van a decir cuál es el nervio afectado y qué tanto podemos hacer por eso. Oye, Doc, pero ¿cuál sería la diferencia entre una radiografía y una resonancia magnética? Porque en precios son muy diferentes. Sin duda. Y por no ir a... Ah, son diferentes. Sí, y te voy a decir la verdad, muchos no estamos al alcance de ir a una tomografía, ¿no? ¿Cómo se llama? Resonancia. Resonancia magnética, y pues te diagnostican solamente con la radiografía y no está bien. Con la radiografía, simplemente podemos ver huesos y podemos inferir muchas otras cosas, pero para estar seguros, sí necesitamos la resonancia. La radiografía es un estudio que nos va a permitir ver, aparte de los huesos, tejidos blandos, como son los discos, los nervios, los músculos, nos permite ver todo. Ahí ves todo. ¿Cuál sería el tratamiento para la ciática? Porque, ay, perdón, estaba escuchando que Carlitos Arenas decía que si la cama, que te cuelgas, otras personas dicen que pastillas. Yo vivo en esa cama, yo tengo una cama de esas. ¿Cuál sería un tratamiento óptimo? Hay que establecer bien, bien el diagnóstico. Puede ser que todos tengamos una pequeña hernia, y eso no necesariamente se traduce en que necesitemos cirugía. La cirugía la vamos a reservar para hernias ya grandes que no resultaron en un tratamiento conservador. Es decir, vamos primero siempre, la primera línea de tratamiento va a ser terapia y medicamentos, reposo, calor. ¿Eso sirve? Sí. ¿Frio, calor, aplicar? Principalmente en la espalda, calor. El frío nos puede provocar en ocasiones alguna contractura muscular y vas a tener el dolor un poquito más intenso. Principalmente calor, la terapia con masaje, ultrasonido, láser, otros implementos que te puede dar el fisioterapeuta, exactamente. Y la mayor parte de los casos, cerca del 80% van a ir bien con eso. Para el otro pequeño porcentaje que no va bien con la terapia, pues bueno, ya tendremos la cirugía. Hoy día, hijo. Poco madera, ¿eh? No da miedo, pero... Hay que librarla. Hay que tratar de librarla, pero hoy día no tengamos miedo de eso. Pero si finalmente el tratamiento conservador no funcionó, hay procedimientos mínimo invasivos como tipo endoscopía o microcirugía, en donde con pequeñas heridas se resuelven toda esta problemática de las hernias y la recuperación es muy pronta. Y realmente yo creo que vives, esa es la palabra, vives. Sí. Porque yo ahora vivo con un dolorón impresionante. A mí me pasa lo mismo. ¿Hay alguna manera de prevenir? ¿Prevenir? Claro, sí. Principalmente, pues, tratar de evitar los accidentes al máximo, ¿no? Si hablamos de cuestiones de trabajo, a lo mejor utilizar un calzado adecuado, seguir las indicaciones en el trabajo. Ejercicios en la mañana. Ejercicios en la mañana, sí. El ejercicio es muy, muy importante. Evitar el sedentarismo también. Estirarnos, por supuesto. Oye, ¿y cuál sería ya para terminar así el peor escenario si no te cuidas la ciática? Si no te cuidas la ciática, pues bueno, que termines así con un dolor tremendo, a lo mejor en la pierna, adormecida, pierdas fuerza. Y bueno, no vas a tolerar el dolor, vas a ir corriendo a que te lo quiten, ¿no? A mí lo que me dicen, y lo digo aquí, de verdad, sinceramente, a mí me da mucho miedo. Yo soy muy descuidado y de pronto, pues, por lo que tú quieras, no vas al doctor y ya sabes, ¿no? Pero los dolores que tengo ahora a mis 44 años, si los tengo, no te vayas a mucho, en 10, 15 años, yo creo que no me paro, ¿eh? Es horrible. Ya. No, pues, hay que checarlo, hay que mantener una vida sana, ejercicio y, bueno, así es como podemos disfrutar la vida. Un mensaje, Doc, a las personas que nos están viendo. Cuídense mucho, hagan ejercicio, si les duele algo, por favor, no lo dejen en saco roto, vayan a su médico, consulten, para que, pues, bueno, puedan vivir una vida sin dolor. Y hacer nuestros estiramientos al principio, todas las mañanas, ya sabes, así después del ejercicio. Así es. Sí, sí, sí. Gracias, Doc. Un placer, muchísimas gracias. Qué muy buenas tardes, amor. Estamos de este lado, los espectáculos, el que nadie mejor que cualquiera en Sale el Sol. Les cuento, queridas compañeras, señoras y señores, que está por terminar el año. Ay, qué rápido. Ya estamos en el 16 de septiembre, ya se acabó el año, ¿eh? Continúa el proceso legal de Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique Guzmán y también de su mamá Alejandra Guzmán. Tras esta fuerte y complicada pelea, Samo, quien es amigo y fue corista de Alejandra Guzmán, manda un mensaje y él revela lo que él dice que a él le tocó ver cuando trabajaba con ella. Seguro no ha sido un año nada fácil para ella. Veo cómo está viviendo un momento difícil y lo único que puedo decir es que que es un gran ser humano. Simplemente le mando mucha luz, le mando mucha fuerza, decirle que la amo, que es una mujer que admiro, una de mis mujeres favoritas. El famoso cantante dijo que la Guzmán saldrá delante de esta situación. También he tenido la oportunidad de compartir con ella momentos personales y sé que es una mujer muy fuerte, sé que es una mujer que ha tenido una vida también de altibajos, pero siempre ha sido una guerrera y siempre ha sido una mujer que ha sacado el pecho frente a situaciones difíciles y siempre ha salido victoriosa de sus batallas. Muy amorosa con su hija Frida, a quien siempre procuró darle tiempo y espacio en todo momento. Lo que te puedo decir es que recuerdo a Frida desde muy niña, la conozco desde que era una bebé, estaba chiquita, y siempre vi a Alejandra amorosa, siempre vi en el momento en el que Alejandra estaba de gira, siempre estaba con la niña, siempre la vi como tratando de combinar esta carrera, que no es nada fácil, siempre la vi tratando de combinar esas dos cosas, la pasión por la carrera y el ser madre. Y le manda este mensaje a su gran amiga. Le diría a Alejandra hermosa, Alejandra te amo, eres una mujer que valoro mucho más allá del artista, eres una mujer brillante, una mujer con mucha fuerza, con mucha garra, con mucha pasión y con mucho amor también. Yo espero que esta tormenta pase pronto para ella y para su familia, porque la vida es muy corta y se va muy rápido y que pronto llegue la tranquilidad a la vida de Alejandra y al entorno de tu familia. Te lo digo como amigo, aquí estoy. Y pues ahí sí no podemos hacer nada. No bien dicen que existen tres versiones, tu versión, tu versión y la verdad, porque cada quien lo maneja también a cómo lo sintió o a su conveniencia también, porque incluso Alejandra ha declarado que tenía tiempo de no ver a Frida. Y a lo mejor para ella dar todo es haberle dado el dinero, haberle comprado el departamento, haberle dado un coche, para eso ella fue su gran esfuerzo. No todo es verdad ni todo es mentira, sino todo es del color del cristal con que se me... ¡Ándale! ¿Qué más se dice? Oigan, hace algunas semanas Laura N. fue vinculada a proceso con prisión preventiva por un delito fiscal que rebasa los 12 millones de pesos. Aquí un recuento de los hechos que han puesto a la peruana mexicana en el ojo del huracán. El pasado 11 de agosto, Laura N. fue vinculada a proceso con prisión preventiva debido a que cometió delito fiscal que supera los 13 millones de pesos al vender una casa de forma ilegal que estaba embargada por el SAT, Servicio de Administración Tributaria. La Fiscalía General de la República solicitó la emisión de la ficha roja para localizar a la conductora peruana Laura N., debido a que no se presentó en el Centro de Readaptación Social de Santiago, en Almoloya, Estado de México, a petición del juez que le dictó prisión preventiva. Los abogados de Laura N. solicitaron un freno provisional para su detención y una garantía de pago por 300 mil pesos, más la entrega de su pasaporte. Sin embargo, la conductora no se presentó al juzgado en la fecha indicada y se le negó la suspensión definitiva para dar pie a una segunda orden de aprehensión en su contra. Soy Julio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Por eso, para ver qué sucedió exactamente con Laura N., está con nosotros el abogado Víctor Rivera. ¿Cómo estás? Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Hola. Oye, para que todo lo tomemos en cuenta, o sea, ¿cómo llegas a este punto? Cuando tú debes impuestos, la autoridad primero te requiere cuántas veces. Tiene por obligación notificarte tres veces el requerimiento por ley, como lo establece el Código de Procedimientos. Es un delito fiscal en el cual ya hicieron el requerimiento por la evasión de impuestos y se generó un segundo requerimiento en el cual no le dieron cumplimiento. Entonces, la autoridad ya tiene la facultad de obligarte a darle cumplimiento. O sea, ya una vez que debes impuesto, ¿es penal? O sea, ¿entras a la cárcel o hay instancias para negociar o renegociar lo que debes? Pues primero te solicitan el requerimiento de ese pago. Si no lo haces de manera correcta, se convierte en un delito. Evasión fiscal, en el cual es un daño al Estado fiscalmente y si no, te dan un plazo para que cumplas la obligación. Si ese plazo fenece y no le das cumplimiento cabalmente, ya se inicia una querella en materia penal por el delito fiscal. Que en realidad estas órdenes de aprehensión no han sido por ese delito, sino por depositaria infiel. ¿Qué es eso? Pues estar infiel es el delito en el cual tú dejas en garantía un inmueble o alguna propiedad que garantice lo adeudado al Estado y posteriormente a sabiendas que ya ese inmueble se encuentra garantizando la deuda correspondiente, tú de manera de mala fe actúas y lo vendes para que la autoridad no pueda llevar a cabo el embargo y no se pueda adjudicar y te lo retiren de tu propiedad. Aunque ella alega, bueno, su defensa, que ella nunca supo que estaba embargado, ¿eso puede ser que no te enteré? No, debe de existir en la carpeta de investigación las actas de la autoridad competente en donde se llevó a cabo el procedimiento correcto para llevar a cabo la diligencia y se pueda configurar la conducta de delito depositario infiel. Ahora, otra de las cosas que decían en el caso de Laura N es que no encontraban un domicilio oficial. ¿Cómo puedes no dar un domicilio si siempre es lo que te piden? Pues, como yo creo que más bien ella no se encontraba localizable. Es decir, que a lo mejor en el momento de los requerimientos o en las de comparecencias que la autoridad haya hecho la invitación de manera voluntaria, no se ha presentado. Para esto se torna una sustracción de la justicia que estás evadiendo la responsabilidad y precisamente como no has podido acreditar algún domicilio donde se te pueda notificar de manera correcta, se empieza a llevar a cabo la diligencia de hasta llegar a la orden de aprehensión. Pero, por ejemplo, cuando te mandan a tu casa notificaciones, ¿con que no abras y no la recibas ya no pasa nada? No. Porque hay mucha gente que así le hace, pues no abren. Sí, debe de ser la notificación de manera personal. Personal. Eso es, obviamente. Pero cuando se hacen oficios de búsqueda y localización, ya tienen registrado de manera correcta que no porque no abras significa que no vivas ahí, sino que te estás negando a atender a la autoridad. Ok. ¿Y entonces el delito de depositaria infiel es más grave que el de evasión fiscal? Sí, el delito de evasión fiscal es por no pagar los impuestos y el de depositaria infiel es porque una vez embargada la propiedad que se encuentra en garantía para cubrir el pago correspondiente, tú transgrediste y actuaste de mala fe y lo vendiste para poder manipular y ya no puedas ser embargado. O sea, y por último, estés dentro o fuera de la cárcel, los impuestos que debes hay que pagarlos. Ya no te salvas de nada. Ya no, de hecho, en este momento, aunque ella pagara ya esos impuestos, ya agravó el delito en el momento que se configuró la conducta de depositario infiel. ¿Y si hay opción, ya ahora sí por último, para pagar lo que debes en plazos? Sí, se realiza un convenio, llegas a un convenio con la autoridad. ¿Reparatorio o cómo se llama eso? Reparación del daño. Ah, reparatorio. Y ya vas generando, ¿cómo se llaman los pagos correspondientes? Obviamente debes llegar a un común acuerdo. O sea, que tus abogados te trancen no es excusa. No, no, no. O tus contadores. No, no, no. Digo, hay una obligación solidaria a los profesionistas al día de hoy. Si no hacen el trabajo de manera correcta y profesional, también son responsables. Ah, ¿en serio? Sí, claro. Ah, eso me gusta saberlo. Responsabilidad profesional se llama. Ok, porque si no dices, pues fue el contador, no fui yo, la responsabilidad es de ambos. Es correcto. Gracias, Víctor, como siempre. No, un gusto. Y continuamos con más en Sal y el Sol. Y ya en México existe una herencia familiar que nos recuerda cada día el orgullo de sentirnos mexicanos. Así es, desde 1907, la familia que les voy a presentar a continuación fabrica un lábaro patrio impresionante que es nuestra bandera mexicana. Que, imagínate, escuchas, la ves, la sientes y, por supuesto, hasta ganas de llorarte. Te pone el cuerpo chinito. Yo cada vez que la oí, estás grandototas, que es una joya. Se fabrica delineamientos especiales y, por supuesto, aquí tenemos la historia. Vamos a verla. Grato porque fuimos parte de esa historia. Nos adentramos al taller que trabaja de una manera delicada. Es suficiente una máquina de coser porque a cada bandera se le dedica el tiempo y el respeto que se merece. Los escudos son bordados en hilos dorados o en colores. Otros más son pintados al óleo. Una técnica maravillosa. Elaborarla, bueno, pues es desde los colores correctos, el verde, blanco y rojo que deben de ser, que tienen un color específico. El escudo nacional que representa todos nuestros valores. Nosotros fabricamos las banderas monumentales. Todo se hace a mano, ya que no hay máquina que pueda soportar la maniobra del gran total de telas. Son muchos metros y mucho peso. ¿Pero qué es lo que hace a nuestra bandera la más hermosa del mundo? Eduardo está seguro que nuestro escudo, porque representa todo lo que es nuestro México, pero también... Yo creo que los colores, siempre los colores de México, los colores tricolores son muy llamativos. El rojo que tiene la bandera es muy intenso. Cada septiembre las calles de nuestro país se visten de estos tres hermosos colores, haciéndonos por un momento olvidar la mala racha que atravesamos como sociedad. Un grito de esperanza, de libertad y de unión como nación que no se nos debe olvidar. Yo creo que no hay mexicano que donde salga o regrese al país no vea la bandera y hasta se conmueva. Nuestros paisajes naturales, la esperanza, el blanco, la unidad, la armonía y el rojo, la sangre derramada por nuestros héroes para lograr lo que somos hoy. ¿Les estaremos haciendo honores? Es por eso que por gente como ellos es que en México siempre sale el sol.